¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. No, la realidad es que ya se puede ser candidata sin ningún problema. Creo que lo que tiene miedo es perder y terminar con el mito de Cristina imbatible. ¿Les sirve como estrategia electoral al gobierno hablar de precios justos? Si la gente va a comprar y ve que no hay productos. Si uno se pone en la cabeza de los que están gobernando, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? El plan es durar, es terminar el mandato sin que les incendien la Casa Rosada. Y después de durar, persistir. Ellos piensan que pueden perder las elecciones, pero quieren volver más adelante y para eso necesitan la provincia de Buenos Aires. Hoy las encuestas no les son del todo desfavorables. Es un escenario probable que pierdan el gobierno nacional y mantenga el gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso desde dónde se explica? Eso explica lo que piensa el kirchnerismo sobre todo. Alberto Fernández a lo mejor tiene expectativa de reelección, pero por lo menos quiere que no lo saquen de los fundillos. Y eso parece que lo consigue evitar, con masa. Antes de masa estaban problemas, la inestabilidad económica era mucho mayor. Ahora, si lo que buscan es ganar las elecciones, es improbable que lo consiga. Si lo que buscan es llegar dignamente al fin del mandato, es posible que lo consiga. Y el problema entonces es para el próximo gobierno. Y acá lo que tenemos es un menú de opciones que no satisfacen al electorado. No es que la gente está desesperada para sacarse esto de encima, porque enfrente ya vienen los que lo van a recibir. La gente no percibe eso. Las encuestas, la opinión pública no está optimista porque este gobierno se va. Porque no están seguros de que los que vienen lo puedan arreglar. Ni siquiera en mi ley, que no supera el techo del 20%, es el candidato individualmente más votado. Pero votado porque encarna la bronca, que representa el enojo. No porque la gente quiera terminar con el Banco Central. No es su propuesta económica lo que se dice. Claro. Qué problema la esperanza, ¿no? Que pueda llegar a haber a futuro. Creo que me quedo con eso. Andrés, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, y Luis Gazulla tiene una información muy importante para compartir. Luis. Una perlita, porque este fin de semana estuve por la zona oeste del Conurbano y aparecieron estos afiches en Morón, del espacio de Martín Sabatella. Nuevo encuentro. Allí gobierna con Lucas Gui. Morón, Cristina es Esperanza. No a la proscripción. Por eso la pregunta que le quiero hacer a Paula Oliveto es, ¿ustedes la están proscribiendo? ¿La justicia la proscribe a Cristina? No, la realidad es que ella puede ser candidata sin ningún problema. Creo que lo que tiene miedo es perder y terminar con el mito de Cristina imbatible. Creo que si ella se presentara a las elecciones, perdería ante cualquier candidato. Y lo dicen las encuestas. Ella trabaja mucho con el tema del mito, el mensaje, la épica. Yo creo que ella se tendría que probar. Ella es la líder de su espacio, es la líder del peronismo. Y en los momentos difíciles de un espacio político, los líderes tienen que poner la cara. Así que yo creo que ella se tiene que presentar a las elecciones y el pueblo le tiene que decir si le renueva o no la confianza. Yo tengo la íntima convicción de que le iría muy mal en las elecciones. Y es muy cobarde. ¿Y Cristina es Esperanza de qué? Debe ser la esperanza de los Lucas Gui y los Zabatela de esta vida para seguir teniendo cargos. Pues la esperanza del pueblo no es. ¿Te la imaginás vos decís? Quien hoy conduce la Argentina es Cristina Kirchner. Si vos mirás los ministerios y mirás las direcciones y las unidades de gestión, las grandes empresas del Estado argentino, las conduce Cristina Kirchner y su espacio. Así que la responsabilidad de este pésimo gobierno, y este gobierno que tiene a los jubilados indigentes y a los trabajadores pobres, es de Cristina Fernández de Kirchner. Así que debería presentarse a elecciones y dar la cara.